Hoy les traemos un nuevo video donde estaremos instalando las luces LED a un H&N del año 2008 Como podemos ver en la imagen, esta tiene luz baja y faros En esta otra podemos apreciar la luz alta y baja En esta podemos ver como quedaron instalados los cuartos en color ámbar Y lo que viene siendo el stop con strobo Que no se les olvide suscribirse a mi canal y a mis redes sociales se les estaré dejando al final